Música Como están estimados amigos, amigas, ya estamos nosotros en esta nueva edición de la 3 Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes Estamos en nuestra mesa de conversación Ya están nuestros invitados en esta jornada Frédéric, ¿cómo estás? En la oficina de la juventud ¿Cómo estás? Bienvenida, Frédéric Le damos una bienvenida también a Camilo Parra, presidente de... Ayúdame un poquito Presidente de agrupación Casi Abulz Casi Abulz, ahí está Y Paulina también Carballo, presidenta de agrupación de Senderismo Paillaco, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias, hola Chiquillos, bueno, habló un poquito Frédéric el día de hoy con las actividades que se están realizando Y todavía quedan muchas actividades todavía en este verano 2019 Coméntanos, comencemos por ahí un poquito Bueno, tuvimos un verano agitado, con un día joven en la Semana Vayaquina Con un viaje a Valparaíso Ayer nos fuimos a los saltos de Huilo Huilo Y asistimos a una sesión de consejo regional en el marco del proyecto de la Escuela de Formación Ciudadana Para Jóvenes de la Comuna de Payaco, que es un proyecto que se desarrolló con los jóvenes por el emprendimiento y la Unión Comunal de Jóvenes Y se nos viene un panorama grande todavía Se nos viene este sábado una actividad en la que va a hablar la Paulina Perfecto Que es la Biotocata y Biocaminata La unión de dos agrupaciones juveniles que se unen para valorar el patrimonio natural Y para hacer un pequeño concierto y una actividad al aire libre, una caminata Viene después de la semana siguiente, el sábado 16 Un gran concurso de batallas de rap Y vamos a tener el honor de recibir a Droze y Nitro Que son los campeones internacionales Eso será en la Plaza de Payaco el día sábado próximo O sea, 16 Y después se nos vendrá otro festival de música juvenil y popular Que es un proyecto fondar Uno de nuestros grandes proyectos del año Con un financiamiento de 12 millones de pesos Liderado por la agrupación KCA Burs Perfecto, muy bien pues Hablemos un poquito entonces de la Biotocata que se ha realizado ahora ya el 9 de febrero Y para eso dejamos a Paulina, quien tiene que ver con esta área Bueno, la invitación está abierta a toda la comunidad paellaquina Para empezar, va a ser realizada en el Cerro Los Tayos el día 9 de febrero Ahora a las 15 horas Esta va a incluir colación, va a haber una biocaminata y una biotocata Nosotros como agrupación Senderismo nos vamos a encargar de hacer mini charlas Vamos a tener un mix de mini charlas alrededor de la caminata al cerro ¿Y qué va a consistir esas charlas? Bueno, de todo lo que hemos aprendido en general en todos los proyectos anteriores Hasta ahora tenemos conocimientos tanto de primeros auxilios Como encargarse y deshacerse de los desechos más bien de forma sanitaria Los desechos propios del ser humano más como el plástico Generalmente uno no sabe cómo encargarse de eso Entonces bueno, vamos a tratar de enseñarle a la comunidad De cómo deshacerse de ellos de forma correcta y sustentable a la vez Me parece muy bien entonces, eso es el 9 de febrero a las 15 horas Sí, partimos del Centro Cultural Estación, hay un bus Y pedimos que la gente se nos inscriba porque los cupos son limitados Entonces en omjpayaco o oficinadelajuventud.com La idea es inscribirse porque ya tenemos como unos 3 cuartos del bus lleno Entonces nos quedan como unos 10 cupos Entonces para que aprovechen y vayan rápido como para participar El transporte está incluido, todo es gratis obviamente Ya, perfecto, muy bien Hablamos también del Festival de Puño y Leitra Esto se va a realizar el 6 de abril y para eso le damos la palabra Camino Parra, presidente de Casey Bulls ¿Así? Exactamente Casey Bulls Casey Bulls Casey Bulls Ya, coméntanos acerca de este trabajo Un otro proyecto, como le contaba a la Freddy, que nos ganamos Un proyecto igual millonario y sobre todo ¿De cuánto es ese proyecto? 12 millones 12 millones, perfecto Y va de la mano con otros que es de 14 palos Que es para los encuentros urbanos Igual va a ser en abril, pero vamos a hacer la tocata en abril y el otro evento Más adelante Más adelante Perfecto, muy bien Y nada, todos contentos ¿En qué consiste este trabajo? El festival Igual viene como el quinto año de la edición de Puño y Leitra Ya, perfecto ¿Por qué Puño y Leitra? ¿Cómo nace Puño y Leitra? Ahí yo no soy el indicado para hablar de eso Porque yo fui como el que se interpuso como para ayudar a los cabros a postular un proyecto Y salió todo bien Así que ahora Es una alianza en realidad Perdón Es una alianza entre Emerson Jaramillo Que es el famoso papaproc Que trabaja desde 5 años en otras versiones de rap Pero en alianza con la agrupación KCA Que trabajan temas de cultura urbana Ellos van a incluir cumbia villera también en el festival Y va a ser un festival grande este año Igual se enfocaba más en el rap Y igual como que decimos Ay, igual se puede con un poco cumbia villera ¿Por qué no? Hace una mezcla algo nuevo tal vez quizás Por supuesto Y como que cree como más unión ¿Cachai? Es la idea Bueno, esa es la intención De que puedan asistir más jóvenes también Como dices tú Que haya más unión Hace que otros chiquillos tal vez Que les gustan un poquito Y puedan ver esta nueva iniciativa De mezclar un poquito el rap Con lo que es la cumbia villera Llama la atención igual Al menos para ir a ver de qué se trata Y van a venir un montón de bandas Son como diez Vienen un plato fuerte flor de rap Que es una loca que canta rap Y le pone bueno en Chile ¿De qué lugar es ella? Ella ni idea de dónde es Ya Ni idea de dónde Como el tema de los raperos Se encargó el papa de eso Ya, perfecto, entiendo De cumbia viene la papa Erranzia Que es un grupo emergente de Valparaíso Y la tecla Que igual es como Kornotec y así Ya Por ejemplo Los artistas que vienen Algunos de ellos Están en YouTube por ejemplo Sí, yo por supuesto Excelente, muy bien Y los chicos en su página Facebook Tienen la programación ya lanzada Estamos haciendo la Ya se van a lanzar el flyer calentito ¿Cómo están? ¿Y qué nombre están en el Facebook Para que la gente pueda? KC Abuls Así como suena Ya KC Abuls Perfecto Para que los chicos puedan ingresar ahí Puedan internarse también un poquito más Y revisar las actividades Que están realizando ustedes Y también puedan estar ahí Están actualizando todos los días Información de los artistas Y temas de los artistas Así que Batalla de rap Las batallas de rap Verdad El 16 Este es un proyecto De la agrupación BDD En colaboración Con la Unión Comunal de Jóvenes Ellos van a organizar Como para su cumpleaños Para el año de existencia De la agrupación BDR Van a organizar Un gran ciclo De batallas de rap Perfecto Un concurso regional Pero vienen también inscritos nacionales Porque nuestros platos fuertes Son esos grandes raperos De freestyle Que vienen Que es Nitro y Drose Que tienen como una fama internacional ya Y este es un proyecto FNDR Que se postuló con la Unión Comunal de Jóvenes Un proyecto FNDR Cultura Por casi dos millones de pesos Los chicos han ganado este proyecto Entonces eso se ejecuta el 16 Es un evento único en la región Único en Chile también Entonces eso nos hace ilusión Ahí tenemos varias semanas Como bien fuerte Este sábado con la Biotocata Que es una actividad que se realiza Desde cuatro años ya Todos los veranos Con actividades de limpieza Este año va a ser un poco diferente Va a ser una actividad de sensibilización Y la caminata que va con ella Porque además vamos a estar descubriendo Una zona de payagos Que no se conoce tanto Que es el Cerro de los Tallos Donde hay una caminata Hay unas vistas muy lindas ¿Quién dirige esa caminata? Nosotros como agrupación Sí Perfecto Ahí van a ir dando la charla La gente Vamos a tener una caminata guiada Perfecto Muy bien Y ahí con colación Y la idea es como descansar un poco Después de la subida del cerro Agüita Llevar la hidratación agüita Líquida Agüita Exacto La idea es que cada cual Venga con zapatos de trekking Zapatillas por ahí Y se suba al bus con una botellita de agua Nosotros nos encargamos de todo lo otro Muy bien Nosotros Los chicos Bolsas de basura y eso ¿Iguales que llevan o tienen allá? No Nosotros se lo entregamos Tienen guante Y mascarilla Perfecto Todo bien equipado Exacto Chiquillos Les queremos agradecer Freda Muchas gracias Estamos en esta oportunidad Camilo Parra Presidente de Casi a Bulls Ahí ¿Está bien? Perfecto Casi a Bulls Muy bien Paulina Carballo Presidente de la agrupación También de Senderismo Senderismo Paillaco Gracias por estar con nosotros El día de hoy también Y por supuesto a Frederic Una vez más Gracias por acompañarnos En el área de la juventud de Paillaco Chiquillos Que les vaya excelente Suerte Éxito en sus actividades Y por supuesto Hoy vamos a estar nosotros Reiterando esta información También para quienes nos siguen Muchas gracias Gracias Continuamos amigos Amigas Con cada uno de ustedes Estamos en nuestra mesa de conversación Nosotros en nuestra presente edición Dora 13 Siga acompañándonos